Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Dios de Israel no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra que guardas el pasto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti en todo su corazón Amén te ruego oh Jehová este este ahora atento tu oído a la oración de tus siervos y a la oración de tus siervos quienes desean preveneciar tu nombre hear my cry oh God listen to my prayer from the end of the earth I call to you when my earth is big lead me to the rock that is hard and out si se vomitaré mi pueblo sobre el cual mi nombre es provocado y lo haré y buscaré mi rostro y se cuantier de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y salvaré su tierra proclamar ayuno convocar a su congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamar a Dios por el uno y a Dios ven así les traje buscares a Jehová por Dios mañana si lo buscares de todo tu corazón en el plan tu alma que tus ojos estén que tus ojos estén abiertos sobre este sobre esta casa de día y noche sobre el lugar del cual dijiste mi nombre estará ahí que oiga que oigas la corazón que tu siervo ora en este lugar si tú miras miradas 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 a la oración de tu siervo y a su luego oh que oiga Dios para oír el clamor y a la oración con que tu siervo gracias hermanos que señores bendiga se ponen bien vamos a adorar a Dios si lo sacan conmigo no voy a usar 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 escucho el eco de tu voz no voy a usar 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 no voy a usar